La patrulla fronteriza del sector Tucson reportó un incremento significativo en sus operaciones durante la última semana, destacando múltiples acciones clave en la vigilancia y seguridad fronteriza. Según el informe semanal, se realizaron un total de 2.400 aprensiones, lo que refleja la continua presión migratoria en esta región. Además, se procesaron 216 casos penales federales, subrayando el compromiso de las autoridades en llevar ante la justicia a aquellos que infringen la ley en la frontera. En relación con el tráfico humano, los agentes detectaron y frustraron 23 eventos de contrabando de personas, evidenciando los riesgos que enfrentan quienes intentan cruzar la frontera ilegalmente bajo la manipulación de traficantes. La semana también fue marcada por 10 rescates, donde agentes respondieron a situaciones de emergencia para salvar las vidas en condiciones extremas del desierto, demostrando su dedicación a la protección de todos los individuos en la región. En cuanto al narcotráfico, se registraron tres eventos relacionados con narcóticos, resultando en la incautación de sustancias ilegales que intentaban ser introducidas en los Estados Unidos. Además, las autoridades efectuaron dos arrestos significativos, considerados claves en la lucha contra el crimen organizado en la frontera. Por último, un vehículo robado fue recuperado, destacando la eficacia de la patrulla fronteriza, no solo en cuestiones migratorias, sino también la cooperación con otras agencias de seguridad para combatir el robo de automóviles. Estos resultados reafirman el compromiso de la patrulla fronteriza del sector Tucson en mantener la seguridad y el orden en la frontera, enfrentando con determinación los desafíos que se presentan diariamente. Meganoticias, Omar Chiquete